Hola, soy Victoria Montamayor y los invito a participar en el Día Internacional del Libro que se llevará a cabo este 23 de abril a las 7 en el Calde Libertad, donde yo voy a estar participando con lectura de cuentos, de poesía y estaremos realizando otras actividades, así que nos invitamos a que nos acompañen.